¿Tiene razón Julio Velarde al emitir estas señales que uno podría considerar tranquilizadoras? Sí, yo creo que sí. El efecto que hemos tenido con la inflación hasta ahora, por lo menos, es coyuntural. Para que haya una inflación persistente, precisamente los precios tendrían que aumentar mes a mes. Y ahora lo que ha habido es un efecto principalmente debido al aumento en el tipo de cambio. Si el tipo de cambio continuara depreciándose durante todos los meses, ahí es probable que la inflación ya no sea tan coyuntural. Pero por ahora todo indica que el efecto es muy acotado al mes de julio y quizás también al mes de agosto. Ahora, Carlos, pero el tipo de cambio se incrementa en buena medida por la incertidumbre política. Es decir, el dólar es una moneda fuerte, sólida, y el inversionista y el ciudadano de a pie reaccionan comprando dólares, lo cual hace que esta moneda se encarezca y ya sabemos cuáles son los efectos. ¿Qué tendría que pasar para que el precio del dólar vuelva a sus niveles normales? Yo creo que tendría que desaparecer este ambiente tan enrarecido que existe, vinculado principalmente al lado político. En la medida en que todavía hay incertidumbre, esa es la palabra clave para mí, en la medida en que todavía hay incertidumbre, es muy probable que haya esta volatilidad y el aumento del tipo de cambio. Si por algún motivo, digamos, que podríamos realizar más adelante, esta incertidumbre empiece a desaparecer, yo esperaría que el tipo de cambio también empiece a apreciarse. ¿Cómo desaparecería, nos puede dar algunos ejemplos concretos, esta incertidumbre? Porque de repente la tensión política va a continuar. ¿Pero qué ayudaría a que esta incertidumbre por lo menos se reduzca en términos de señales económicas? Sí, yo creo que la gente, todos los agentes económicos, los empresarios, los consumidores, etc., tienen que tener claro hacia dónde vamos. Y la verdad es que hasta ahora los mensajes no han sido unísonos. Recibimos distintos mensajes, hay una serie de propuestas que ha hecho el presidente Castillo que no son fáciles de cumplir y no sabemos cuáles van a ser las medidas de política. Hasta ahora ha habido mucho anuncio, pero no ha habido ninguna medida de política concreta. Se ha dicho que se va a crear una comisión para ver el tema del aumento de los precios, se ha dicho que van a haber una serie de transferencias a los gobiernos regionales, que se van a pagar una serie de deudas sociales, se ha dicho mucho, pero no hemos visto hasta ahora la norma cómo van a poder implementar esto. Entonces, mientras siga habiendo estos mensajes que no aterrizan, yo creo que vamos a seguir con esta incertidumbre, lo cual es muy malo para la economía. ¿Cuánto influyen en este gabinete que ha tenido su controversia y tiene su controversia y todavía no llega a tener el voto de confianza en el Congreso? ¿Cuánto influye en esta incertidumbre carteras cuestionadas, por ejemplo, como vivienda, como transportes y comunicaciones, podríamos decir de repente producción, o sea, carteras que tienen que ver de todas maneras con el aparato económico de infraestructura, ¿eso pesa también esa crítica a las hojas de vida de repente no apropiadas de ministros en despachos tan importantes? Definitivamente, ¿no? Y ahí hay varios aspectos. Hay, por lo que uno lee, digamos, de la información que no llega, hay personas que no tienen experiencia en el sector público, incluso me parece que hoy día he visto alguna declaración que admite claramente que están ahí para aprender, y realmente es justo lo que no necesitamos. El gran problema que tenemos, o que teníamos, digamos, hasta hace uno o dos meses plenamente identificado era un problema de gestión pública. Acá siempre he repetido, el problema no son las leyes, no es la Constitución, ni mucho menos. Es un problema serio de gestión pública, de la capacidad que tiene el Estado para poder brindar bienes y servicios de calidad. Y justamente lo que no queremos es tener a cargo a personas que no tengan este tipo de experiencia. El cargo de un ministro no es llegar a aprender. Obviamente que siempre uno aprende siendo ministro, pero tienes que tener una base, tienes que tener una serie de características. Hay un perfil que tiene que tener un ministro. Y en la medida en que no lo tengamos, y como digo, yo no conozco a las personas, me baso simplemente en la información que sale en los medios, aparentemente no tienen ese perfil. Más allá de otro tipo de, digamos, de acusaciones que hay sobre algunos de ellos que sí son graves, ¿no? Entonces, definitivamente, mientras no haya, digamos, esa confianza de que tenemos ministros que efectivamente pueden hacer que nuestro Estado funcione bien, esta incertidumbre va a seguir, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver.